saludo mi gente bienvenido a un capítulo más de digital twins abraham les presenta vamos a hacer algo breve para el que no no está asimilando bien lo que es la bocina 12 m pro jbl o jbl aquí ustedes pueden ver esta bocinita cartón de fibra celulosa micro fibra celulosa con cartón ustedes pueden ver ahí vamos a mostrarle por aquí abajo pueden ver aquí 700 rms reales 1400 pico esta bocina tiene una bobina de 3 pulgadas maneja frecuencia desde los 70 hertz hasta los 5000 hertz vamos a presentarle por aquí para que vayan viendo miren esta parte por acá enfócale para que vean bien ahí la cablería los bigotes la conexión acá araña disipador de calor enorme miren ahí eso es para disipar el calor miren aquí la parte de atrás déjenme tirársela para que vean aluminio tiene la paila ahí ustedes pueden ver un imán extremadamente grande entonces con esta bocina mi gente ustedes pueden sacar frecuencias desde los 50 gels en el proyecto de nosotros tenemos la caja hechas a medida para ella con una entonación en los 80 gels para sacar baja frecuencia así que qué más le digo por aquí ustedes pueden ver aquí documento que trae normal como siempre ficha técnica enfocándole por aquí que es la ficha técnica de ella la última está por acá ahí la gente pueden ver ustedes pueden ver todo la frecuencia se recomienda esta para cualquier tipo de caja que no sea una ya hecha con más específica específicamente para ella en cualquier caja muéstrale aquí para que ellos vean la entonación que se les recomienda dice por aquí entonación 120 o sea que desde 120 arriba ustedes la pueden poner en cualquier caja y le va a trabajar perfectamente obvio yo les sugiero que cuando hagan la caja le pongan una entonación entre los 80 o 100 porque así le ayuda a la media baja o baja frecuencia de los bajos y en la alta ustedes van a tener una respuesta totalmente balanceada así que así se despide mi gente aquí vamos a dar un parejito nuevamente para que vean tremenda bocina ah tiene otra cosa que es bien importante es una bocina un poco cóncala miren aquí tipo cono perfectamente diseñada para alta ustedes ven la suspensión que un poquito fina eso es que esta bocina trabaja excelentemente bien en high en alta miren aquí la suspensión y como ustedes pueden ver aquí atrás ella se lo dice ahí mid bass o sea te va a dar una baja frecuencia excelente así se despide mi gente digital twins juegos la B a la gjort